En este esplendor, el poderoso día de diciembre. Seguimos aquí en La Barquita. Y esta es una comunidad que no solo vive de la demanda o de la protesta, sino de la participación y de las expectativas y esperanzas naturalmente de sus representantes y de sus jóvenes. Yo quiero presentarlos, que sean ellos mismos que se presenten y ya bueno, luego comenzaremos a hablar sobre todo esto. Usted, ¿cómo se llama? Buenos días. Mi nombre es Braulio Ramón Herrera Pimentel. Mi nombre es Melvin Mejía Fortuna. Mi nombre es Joan Montero. Y vivo en La Nueva Barquita, el rapero de Danilo. Todos me conocen. Buen día. Mi nombre es Ruester Erasme. Vivo en La Nueva Barquita. Mi nombre es Gumercindo Medina Dubar. Vivimos aquí en La Barquita. Mi nombre es Eulogio Colón Polanco y vivimos aquí en La Nueva Barquita. Ok. Una primera pregunta. ¿Quién los eligió a ustedes, representantes de los comunitarios? ¿Por qué ustedes entienden que ustedes pueden ser voceros de los habitantes de La Nueva Barquita? La Nueva Comunidad de La Barquita nos eligió para un futuro como nuestro de La Barquita aquí. Y esto es cosa de muchas cosas buenas que nuestro presidente, Danilo Medina, nos dio. Y tenemos muchas cosas buenas como tenemos las iglesias, tenemos las canchas, cosas buenas en este momento. Y le agradecemos al próximo presidente que nos dio todo esto para un futuro de mañana a nuestros hijos. Gracias. Bien. Las mujeres de La Nueva Barquita, las jóvenes de La Nueva Barquita, háblanos sobre las expectativas de ustedes. Nosotros queremos. Ahora como estamos aquí en La Nueva Barquita, le damos primeramente las gracias a Dios. Después de Dios le damos las gracias al presidente Medina. Porque ahora vivimos, tenemos una vivienda digna para nosotros, para nuestros hijos. Nuestros hijos tienen muchos, hay, tienen un futuro diferente al de La Vieja Barquita, que allá nunca lo íbamos a tener, como el que tenemos aquí. Aquí hay muchos, este proyecto tiene muchas cosas buenas. Tenemos la iglesia, tenemos la cancha, la pista de skateboard, tenemos el play, tenemos muchas cosas buenas. Y esperamos en Dios que se siga siempre. Y que le demos la gracia a Dios que nos dé vida larga y salud para disfrutar este proyecto. Y que nuestros hijos tengan una vida digna y tengan para el día de mañana una vida mejor. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Y cuántos años usted tiene? Veintiocho. Veintiocho y cuatro hijos. ¿Y qué tú sabes hacer? Oh, yo soy bachiller, estaba en la universidad, ahora estoy retirada. Pero de enero para adelante vuelvo a re-inscribirme en la universidad para seguir mi carrera, echar para adelante con mis hijos, darle una vida mejor a mis hijos, que vivan mejor en el mañana. ¿Tú eres madre soltera? Mi esposo es policía. Tu esposo es policía, vive contigo. Ajá. Fabuloso. Cuéntenme usted. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. Le dije como me dije, le dije mi nombre es Eulogios Colón y me siento más que privilegiado de vivir aquí en la Nueva Barquita porque aquí es una vida nueva. En realidad aquí se vive lo que en la vieja barquita no se vivía. Porque en la vieja barquita se vivía, desde que caía un chindiagua, un inmenso nerviosismo. Si vamos a salir, si no vamos a salir, si nos quedamos o no quedamos. Gracias a Dios y al presidente de la República Dominicana podemos estar aquí. También le quiero dar la gracia al patronato que está haciendo un buen trabajo. Con todos los representantes de escalera primeramente. Nosotros representamos la escalera para mantener la limpieza de nuestra comunidad. Porque nos decía una vez una persona, si ustedes no cuidan lo suyo, ¿quién se lo va a cuidar? Bueno, nosotros tenemos que velar por la Nueva Barquita porque es nuestra, no es de nadie. La Nueva Barquita nos pertenece porque primeramente Dios nos la dio y el presidente de la República Dominicana se molestó, se motivó para sacarnos de esa pudidumbre, lamentablemente, que nosotros llegamos. Muchas gracias. ¿De qué usted vive? Yo soy chofer de carro público. ¿Y tiene su chatarrita? Sí, tengo mi chatarrita de transportarme. Rapero, cuéntame, yo sé que tú tienes muchas ideas sobre el futuro de la Nueva Barquita y tu propio futuro. Háblanos. Bien, un saludo a la República Dominicana. Primeramente a Dios, después al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el cual se empeñó en nosotros. vio que nosotros necesitábamos ayuda y él tenía la posibilidad y se apretó para ayudarnos. El cual, este proyecto ya es una realidad, como lo puede saber todo el mundo. El cual nos sentimos orgullosos de tenerlo. El cual también me gusta mucho aportar para que continúe como sigue. Bien, nosotros en la Nueva Barquita nos sentimos perfectamente bien. Nos sentimos bien porque anterior, cuando estaba nublado, nosotros pensábamos para dónde íbamos a coger. No sabíamos exactamente para dónde irnos, ya que algunas veces nuestros familiares no podían ayudarnos en general. Simplemente con una cama o una estufa, etcétera. Pero, al pasar el tiempo y al traernos para la Nueva Barquita, pues nosotros ahora estamos ayudando a la familia de nosotros. Si ellos no necesitan, nosotros estamos dispuestos a ayudarle y a servirle, como hizo el presidente de la República, con nosotros. Yo me siento muy agradecido. Yo soy uno de los que le cantó el presidente de la República, ya que él hizo un proyecto perfecto. Y yo me sentí en confianza en hacerle un tema perfecto. Que se vea que el proyecto que él hizo va con lo dicho de la canción. Y tú te ganas la vida rapeando, entonces. Bueno, por ahora tengo poca entrada económica, ya que no tengo ayuda en general de continuar con mi música. Por este medio yo le pido al presidente o a una persona que sea apta de ayudarme en cuanto a lo trabajo. Ya que actualmente no tengo, y al igual que yo, hay muchos aquí adentro que no tienen trabajo. Y yo me preto para pedirle ayuda al gobierno hacia esa parte. Es una tarea pendiente. Bien. Háblame tú. Ok. Me siento feliz y contento. Primero con Dios y después con nuestro presidente Danilo Medina. Porque no ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque cuando veo la Nueva Barquita, veo una esperanza para mi hijo y mi hija. ¿Por qué? Porque en la vieja barquita no teníamos la oportunidad que hoy tenemos. Tenemos cancha para los muchachos jugar. Cada vez que veo que mi niño, que tiene 12 años, me dice, papi, voy para la cancha. Me siento bien porque veo que tiene oportunidad para mañana ser un atleta o un deportista. Cuando me dice que va para el play de pelota. Y cuando va para el play de patinaje, etc. Realmente Danilo Medina no ha creado todas las condiciones para que seamos nueva personas. Así como dice un pasaje de la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y creo que la barquita representa un cambio a nuestra dignidad. Un cambio también en nuestra conducta. Hoy somos nuevos en todos los sentidos de la palabra. Gracias. Dime una cosa. Tú tienes dos hijos, ¿verdad? Dos. ¿Vives con tu pareja? ¿Con tu esposa? No. ¿O tú eres padre soltero? Soltero actualmente. ¿Padre soltero? Soltero actualmente. Eso es nuevo. Esa es una categoría buena. Dime una cosa. Me has hablado de cancha, de la iglesia. ¿Hay escuelas aquí adentro? Sí. ¿Tus hijos van a esa escuela? Sí, hay un liceo, especialmente, que me siento contento porque mi hijo puede ir desde las ocho hasta las cuatro. O sea, no dando la oportunidad para que estén en la calle haciendo a veces travesuras. ¿Tan detendidas? Tan detendidas. Desayuno, merienda, comida y otras meriendas. ¿Verdad? Desayuno y comida. ¿En qué tú trabajas? Yo soy comerciante y también me dedico también al concho. Al concho también. Comerciante y concho. Sí. ¿Te va bien? Sí, gracias a Dios. Fantástico. Dime tú. Repíteme tu nombre y cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? Mi nombre es Braulio. No me digas que eres padre soltero, ¿eh? Así mismo, padre soltero. Tengo dos hijos, soy padre soltero también. Padre soltero. Dos y tres de crianza. ¿Y a qué te dedicas? Ahora mismo actualmente soy supervisor de limpieza aquí. ¿De aquí? Sí. De la propia nueva banquita. Y encargado de la escalera también para mantener el orden y la limpieza. Fantástico. ¿Y esta gente se deja limpiar? Bueno, hay que, aunque se ha empujado, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿qué tú piensas que se necesita a partir de ahora, aparte de la participación de ustedes y de la ayuda que, claro, el gobierno le seguirá brindando a través de muchas formas? Bueno, actualmente lo que necesitamos es mucha vida y salud. Y a la comunidad de aquí, yo les quiero exhortar que tengan mucha conciencia para la basura que la lleven al zafacón, principalmente. Que este proyecto es de nosotros y nosotros es el que necesitamos de ellos. Entonces, ellos tiran la basura y no hacen mucho daño a nosotros. Entonces, yo les exhorto a ellos para que nos ayuden, nos ayudemos ambos. Ok. Entonces, a mí me dicen que los raperos improvisan. Improvísame algo tú ahora. Improviso. Claro. Ok, ok, nosotros somos bacanos. Todo el mundo está claro que estamos en la entrevista del Canal 4. Ustedes saben que nosotros metemos manos en la nueva barquita. Nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Tú está claro que nosotros no cogemos esa. Improvisamos hasta sin un trago en la cabeza. Tú está claro que nosotros estamos aquí. A Danilo Medina, gracias por hacernos feliz. Ya, me quité. Muchas gracias. ¿Ustedes, alguno quiere decir algo más? Aprovechen ahora o caen para siempre. Claro. ¿Eh? Yo espero que en estas Navidades todos estemos felices en nuestro hogar. Cero tragos, cero accidentes. A ver, quítanmele las cosas. No le gustó, no le gustó los tragos. Para mí es una realidad tan positiva que me hace acordar cuando yo tenía la edad de mi hijo, 12 años, que vivía en la vieja barquita. Yo me acuerdo que cuando la cañada se devolvaba, como muchacho o niño al fin, a veces yo me tiraba en la cañada sin mirar las consecuencias que iban a venir atrás. Me acuerdo que una vez me enfermé, que mi mamá gastó toda la existencia. Pero hoy, cuando veo a mi hijo que no vive en esa contaminación que yo vivía, ayer me siento feliz y contento con nuestro presidente Danilo Medina. Y de verdad que Danilo Medina representa para nosotros, los moradores de la Nueva Balquita, un Moisés, porque nos sacó de esa situación tan calamitosa que vivíamos. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguno quiere decir algo? Yo quiero cantarle un chin del tema de Danilo. De Danilo. Con eso nos despedimos. Pero ya no quieren decir más nada. ¿Ya quiere decir algo? Permíteme un llamado a las mujeres. Le quiero dar las gracias al presidente Medina por este proyecto. Y quiero pedirle, a través de aquí, que así como él hizo realidad el proyecto de la Nueva Balquita, se acuerde de otros pobres que también viven actualmente la situación que nosotros vivíamos en la Vieja Balquita. Muchas gracias. Pasen buenos días. Un llamado solidario que hace esta comunitaria y al cual nosotros nos sumamos. Vamos a despedir a este grupo de moradores jóvenes de la barquita con este rap que el rapero de la Nueva Balquita quiere compartir con todos nosotros. Ok. Este es un llamado al presidente de la República para que me consiga un empleo. Este es mi empeño. Dice, dice. Danilo ganó y a la barquita bajó. Lo seguían mucha gente, incluyéndome yo. Y él prometió desalojo para todos. Con apartamentos para que vivamos cómodos. Ningún presidente pensaba en nosotros. Pero llegó uno bueno y bondadoso. Se llama Danilo. Escúchenlo todo. Porque gracias a él viviremos cómodos. Muchos no creían lo que decía el periódico. Lo que decía la prensa acerca de nosotros. Que la vieja barquita estaba en desalojo. No sacaremos agua. Mucho menos lobo. No se daña lo mío. Ni lo tuyo tampoco. Oye, qué noticia. Pero para todos. Solo Danilo hizo algo por nosotros. Oye, qué noticia. Pero para todos. Solo Danilo hizo algo por nosotros. Date tranquilo. Date tranquilo. La barquita en desalojo. Porque lo dijo Danilo. Date tranquilo. Date tranquilo. Que no cogeremos lucha cuando esté subiendo el río. Date tranquilo. Date tranquilo. Date tranquilo. La barquita en desalojo. Porque lo dijo Danilo. Date tranquilo. Date tranquilo. Que no cogeremos lucha cuando esté subiendo el río. Óigame Danilo. Esto no es normal. Si estoy acotado me tengo que levantar. Porque el río está subiendo. Y no me gusta eso. Porque cuando sube se daña todo lo que tengo. No estoy relajando. Yo le hablo en serio. Porque el río Sama se pasa de contento. Cuando viene un ciclón. Se prepara la prensa. Se prepara el país con su equipo de emergencia. La defensa civil. Esa no se queda. El IDI trabaja y te prepara para que sepa. Llegó la Cruz Roja. Por si tú te enfermas. Y los bomberos están activos. Por si hay candela. Esa es la barquita de donde yo vengo. Que si hablamos de agua. De eso estamos llenos. Vienen periodistas. Y viene el gobierno. Porque el río Sama está fuera de su centro. Llevándose casa, cama y gavetero. Se llevo lo mío y yo sin empleo. Muchos están diciendo que el tema está bueno. Pero ellos no saben lo que estaba sintiendo. Yo sacaba lodo y hasta perro muerto. Yo sacaba agua y se está lloviendo. Pero se acabó. Ya no estamos en eso. En la nueva barquita ya tenemos apartamento. Vivo en una cuarta. Gracias a mi gobierno. Vivo en el B10. Y soy de los primeros. Para lo presidente Danilo es un ejemplo de superación. ¿Para qué sigue el progreso? Suéltame con eso. No te oyes en retroceso. Danilo es el progreso. ¿Tú estás claro de eso? Suéltame con eso. No te oyes en retroceso. Danilo es el progreso. ¿Tú estás claro de eso? Estás tranquilo. Estás tranquilo. La barquita en desalojo. Porque lo dijo Danilo. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Que no cogeré molucha cuando esté subiendo el río. Estás tranquilo. Estás tranquilo. La barquita en desalojo. Porque lo dijo Danilo. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Que no cogeré molucha cuando esté subiendo el río. ya, tú sabes Johan Montero para Danilo, mi presidente me quité y un saludo para la gente del canal 4 que están metiendo mano en la nueva arquita, me quité y un saludo con padre Pedro Juan baila el jaleo con padre Pedro Juan que está cabroso aquella niña de los cabros negros que tiene el cuerpo flexible, baila el ave en palica con padre Pedro Juan no pierde el tiempo con padre Pedro Juan saque su dama se acabará el merengue y si no andas conmigo se quedará como un perito atrapado con padre Juan que me he violado mucha ventaja apanquillao con padre Juan baile bonito apanquillao medio del brinquito con padre Juan no baile así apanquillao igual que me gusta a mí cuando no a la moviendo a la moviendo en la movienda le pido y cuando a la moviendo la moviendo con padre Juan baile con padre Juan baile de medio lado baile Mucha ventaja, apambichado, compadre Juan, baile bonito, apambichado, me tiene brindito, compadre Juan, no baile así, apambichado es lo que me gusta a mí. Compadre Juan, baila, me tiene brindito, compadre Juan, no baile así, apambichado es lo que me gusta a mí. Amén. Amén.